Mire, ya tengo en la línea al licenciado Mauricio Tabech Artea, él es presidente del Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio Tabe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues para comentarte que estamos muy sorprendidos de la decisión que ha tomado el gobierno federal de destituir al fiscal electoral. Para nosotros esta es una señal muy grave, pues de que el gobierno federal busca no tener servidores públicos que investiguen. Y por cierto, están dejando descabezada a las fiscalías, ¿no? Porque no han elegido o no han nombrado a un fiscal general, no han nombrado al fiscal anticorrupción. Y ahora con esto se va el fiscal que se encarga precisamente de los delitos electorales, ¿no? No hay fiscal electoral, no hay fiscal anticorrupción y tampoco hay procurador en este país. Entonces, esto es una muestra clara que el gobierno quiere mantener un sistema de impunidad y complicidades. Para nosotros queda muy claro que el presidente Peña Nieto marca como una regla que aquel que investigue a quien se meta con la corrupción de su gabinete, pues le va a cortar la cabeza. ¿Esa sería la señal que tú percibes que está mandando el señor presidente Enrique Peña Nieto? Es una señal muy clara de que aquel que se meta a investigar, pues le va a cortar la cabeza. Y me preocupa que en partidores de justicia, en procuradores, pues tengan miedo de investigar a los corruptos y que la señal sea que los procuradores cómodos son aquellos que solamente sirven de tapaderas o que son inútiles para la justicia. Yo creo que esto demuestra que el dinosaurio Priisto está vivito y va a hacer todo lo posible por tratar de arrebatar el poder a toda costa. Y lo estamos viendo en todos lados, no solo aquí en la FEPAD, Mauricio Tave. También lo vimos con la decisión del juez allá en Chihuahua, donde a uno de los colaboradores de Duarte, a pesar de que admitió su culpa, bueno, pues lo dejaron libre, le dieron fianza, tiene que pagar una cantidad mínima y eso que se virló más de 400 millones de pesos. Te agradezco. Hay que explicar muy claro que pues esta destitución viene después de que el fiscal ha señalado las presiones que tuvo por investigar la relación del PRI, de la campaña de Peña Nieto, con un escándalo de corrupción con esta empresa Odebrecht. Sí, que también Santiago Nieto no es una perita en dulce, ya habíamos visto con el caso del Partido Verde, que después Santiago Nieto tuvo que salir a pedir disculpas, pero no se vale tampoco irse por la mala todo el tiempo. Te agradezco muchísimo. Es una muy mala señal la forma en cómo lo hicieron y cómo lo procesaron, pero bueno. Pues vamos a estar muy atentos a que no se perpetúe este sistema de impunidad. Bien, te agradezco muchísimo el comentario, Mauricio Octave.